¡Hola, México! ¡Qué lindo que estés por acá! Les quiero contar que esta canción que voy a cantar ahora es para mi mejor amiga. ¡Canten conmigo! En mi cuenta estaba vivo Vivo para siempre, de verdad Hoy compré, regresaste en el metro No pensaba en nada, nada más que caí Porque al fin, esto es un juego ¡Cuidado! A rodar y a rodar 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 Y a rodar mi amor Yo no sé dónde va Yo no sé Yo no sé Dónde va mi vida Yo no sé dónde va Pero tampoco Creo que sepas como vos Quiero salir Quiero salir Nada más que importa en esta vida Dentro de mi alma Siento que te amas Ya va a estar mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!